La aparición de Diego dejó sorprendida a mucha gente aquí en China. Una lástima, Diego, se nos corta el tiempo, me hubiera gustado disfrutarte mucho más, pero bueno, gracias por venir hasta acá. No, gracias a vos que te portás bárbaro y lejos de nuestro país, nos das siempre una mano. Gracias, Diego. A vos y a Teixe Sport, de verdad. Gracias, Diego. Chao, chao. La palabra del más grande, se me tiemblan las piernas. Te tiemblan las piernas. Que nos siga la imagen, que nos siga la imagen. Sí, sí. Bueno, Mariano. Explícale al chino. Un abrazo grande y brillante una vez más. Saludos. Ahí está Mariano Armada. La emoción que debe tener, no solamente por el trabajo que viene cumpliendo, sino, claro, está, digamos, cubrir un Juego Olímpico. Estar al lado de la selección de fútbol. Que la selección de fútbol reciba el apoyo de Maradona. Y que Maradona al aire te agradezca. Que vos le das una mano a él. Mirá, Mariano, estás llorando, Mariano. Mirá, esto no es preparado. Esto no es preparado. Y el que lo está saludando es alguien del cuerpo técnico. Este es nuestro cronista. Que acaba de, la está descociendo, que no lo puede creer que Maradona la haya agradecido. Ah, la pucha, caramba. Pero, me acabo emocionando. Bueno, está bien. Muchas churras. Bueno, está bien.